...la importancia que tiene en el transporte de mercancía. Como ya vimos, un panel analiza los procesos en tiempo y espacio. Estos paneles van ubicados en los contenedores que son las necesidades del cliente. Primero vamos a decir que es un contenedor, decimos que son grandes cadas herméticas, los cuales administran el transporte y la afilación de la mercancía. En los contenedores encontramos contenedores de 20 pies, de 40 pies y extra largos. En esto podemos observar que es un contenedor extra largos y los contenedores de 40 pies de ellas tan largas herméticas van hasta donde termina la transferencia del contenedor. Y los de 20 pies son los que van a ser amigables de contenedores. Existen medidas que están para el transporte de todos los contenedores. Tiene la necesidad de cada uno de los contenedores que pueden contener mercancía y necesitar refrigeración. También hay contenedores especiales que contienen, que ayudan al transporte de víctimas. Y también hay otros contenedores especiales que son los que tenemos para que la paciencia haga sus otros tipos de productos. A continuación les vamos a dar las medidas estándar para el manejo, la estandarización de todo el proceso de contenedores.